¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, este es su amigo RicoSuave. Estamos ya en el último capítulo de este videojuego, casi que seguro será en el último capítulo porque ya llegamos al lugar donde se supone que está la familia de este hombre y vamos a descubrir qué está pasando. Entonces, acompáñenme y espero que lo disfruten. Para apagar esa grabación porque ahora hace rato... Hace rato que no estaba de acuerdo con lo que está pasando. Pues sabe que obviamente aquí lo que están es matando a la gente. Definitivamente, nos cogieron. ¡Ay, llora loco! Están buscando al hijo del ratonero. ¡Déjame dónde está escondiendo! ¡Déjame a tu arma! ¡Oh, yo juro que lo he escondido! ¡Uf! Ahora sí nos jodimos porque ahora nos encierran y nos quitan las armas. O sea que otra vez quedamos sin nada de con... con qué defendernos. Este broadcast fue grabado en el 1 de junio... ¡Uf! ¡Esto debe ser su base! ¡Stella está aquí! ¡Puedo sentirlo! ¡Mi familia! ¡Esto es Randall Wayne! ¡Esto es! Vale, ¿y ahora? No tenemos nada definitivo. Lo que ya sabía ya. Entonces, por aquí salimos, me imagino. Pero es que es muy fácil. No, lloralo. Mira, ahí hay un guarda de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Allá arriba parece que hay algo donde podemos agarrarnos. Pero es que no veo... Dice que tenemos que partir la puerta. Y seguramente si partimos, este tipo nos mata. Uf, bueno. Ahí podemos quitarle el arma por lo menos a este man. No, no nos deja. Ah, bueno, mira, el bolso. Eso está bien. O sea que ya recuperamos las armas, ¿no? ¡Esto es Stella! ¿Cómo crees que son? Probablemente no incluso también. Creo que es bueno. ¿Verdad? ¡Estás malo! Miércoles que van que a violarla, ¿qué? ¡Esto es que el baño siempre está en la presencia! ¡No! ¡No me lo sé! Miércoles van a hacerle algo a la pobre muchacha. ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! Tremendo hachazo, papá. Tremendo hachazo. ¿Qué? ¿Cómo me encontraste? La gente que hacen ruido duran mucha atención. Hurry up, tenemos que salir de aquí. Wayne, ¿qué nos pasó? ¿Dónde está Sam? ¿Y Ben? Todos están muertos, Stella. Pero dicen que esto era algo seguro. Que nos pusieron en cuarentena. Que Seattle... Ustedes lo han visto con sus ojos. Seattle está muerto. La sangre en tu saliva es la única cosa real que tenemos, Stella. Ahora, ¿Has visto a mi esposa y hija? ¿Shannon? ¿Lydia? No, Randall. Pero tienen gente que caer en todo el mundo. Podrían estar aquí en algún lugar. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que encontrar y dejar este lugar. A ver, ¿y cómo entramos nosotros por ahí entonces? Ah, ok. Ella nos abre las puertas. Vale. Vale. No te preocupes, estoy aquí. Vale. Vale. Ahora, vamos. Ayúdame, Randall. Por un momento pensé que ese hombre venía para donde nosotros estábamos. Málame la puerta. Ok, por lo menos yo iba a quedar mirando hacia acá. Ok, por lo menos yo iba a quedar mirando hacia acá. Muy recientemente, envíe reenforcaciones para chequear el área de generación. Nada de eso. Ya aquí nosotros nos vamos ahora en un momento, así que relajate. Ah, no puede subir. Mira, aquí está el generador. O sea, seguramente entran todos los zombies porque ya no tienen electricidad en las rejas para protegerse. O sea, que se forma el mierdero en esa planta. No puede ir. Se lo dije, muy seguramente ahora a correr, papá, a correr, corre hija, corre. Uy, y nos están persiguiendo. A su pie está memberado. A su pie está usado. Sus hijas sus脾os están sl поддержadas. Y salió de nuevo Venga, esto es la vez, hay que hacerlo rápido y ya está No hay más nada que hacer, venga No te preocupes, estoy aquí Le damos a este de acá Ahí, ahí, se está formando afuera, ¿no? Esperamos que maten a estos de aquí Ah, pero están como disparando Páreme la puerta, hija Ábreme la puerta, hija Y la hombre A lo mínimo me dan un tiro a mí ahí No, peor aún El zombie Quítate Mércoles, ¿qué le pasó a esta vieja ahora, bombi? Ah, yo pensaba que la otra vaina Por un momento me asusté Yo pensé que la habían cogido Y no sé, que la estaban mordiendo A ver, balitas aquí O vamos a curarnos la vida O algo, no sé Uf Uf Relájate No quiero ser un monstruo A mí es el que me están mamando vivo aquí por ti Ya, ya está Uy, esto es donde es un puerto Rájate Rájate No Está cerrado Vamos a morir, Randall Mi familia está aún ahí en algún lugar No I know No No quiero ser un monstruo No me dejes que me convertirme un monstruo, Randall No Stop No ¿Qué estás haciendo? No No Kill me I can't You have to You have to No Never Kill me Kill me Kill me Ay, marica Este man mató a la familia Este man mató a la familia O la familia se lo pidió O la esposa se lo pidió ¿Qué está pasando, hermosa? ¿Qué está pasando, padre? I don't want to be a monster I don't want us to become that Only two shells Kill me Kill us I love you Kill me Kill me No, don't you get it? You have a choice We all do Choices that define us Choices that tell us who we are You can't give up You can't make that choice It goes nowhere Choose to be strong for Carla Choose to be strong for Sam For Ben Choose to fight, Stella No matter what Choose to live I should have died with you that day, my daughter But I didn't I couldn't bear it Lo que va a sentir I put it out of my mind Like it never happened Buried the memory so deep Even I couldn't find it I made a different choice this time, Shannon A choice I can live with I'm ready Se suicidó ¿Qué va a pasar? Ya, ese es el final Bueno gente Ahí está El hombre había matado ya a su esposa y su hija No me esperaba en absoluto este final La verdad es que disfruté mucho el juego Espero que ustedes también le hayan encontrado Gracias al juego Hombre, no olviden suscribirse Darle me gusta al canal Y al video Y nos estamos viendo en la próxima Ya les tengo ya pensado Un nuevo juego para el próximo video Así que nos estamos viendo Se cuidan